Aquí Nando Touch con un corto video y hoy vamos a hacer un pequeño revisado del macro 21x la verdad es que se alcanzan a ver muy muy bien los pixeles con este macro y poniéndoselo al iPhone y en este caso, como es un corto video, lo vamos a hacer rapidito vamos a ver la manzanita de Apple déjenme acomodar el iPhone para que lo alcancen a ver y vamos a poner ahí el iPhone ahí como pueden ver pues absolutamente no se alcanza a ver ningún megapixel y ahora vamos a poner el macro vamos a ponerlo aquí se va a desenfocar un poco pero es porque estamos lejos aunque ustedes no lo crean para el macro es bastante bastante lejos esta distancia y pues ahí se alcanza a ver muy bien los pixeles de la MacBook Pro aún así aunque sea retina se alcanzan a ver muy muy bien y ahora voy a hacer, voy a bajar un poquito más voy a hacer un poco de zoom en el iPhone vamos a acercar más bien para que enfoque muy bien el zoom y pues ahí se alcanza a ver los pixeles espero que cuando edite y suba este video se alcance a ver muy bien los pixeles y bueno eso ha sido todo yo soy NandoTouch y nos vemos en un próximo video bye y Gracias por ver el video.